Beca Beneficios 100 más 1 Todos los voluntarios comprometidos que vendan 121 boletos o más del primer sorteo WIN y en agradecimiento a su gran labor social, obtendrán una beca del 100% en colegiaturas durante un año. Adicionalmente, y por tu compromiso con la educación del país, recibirás uno de los siguientes dos beneficios. Una beca del 100% en colegiaturas durante un año para estudiantes de nuevo ingreso o una beca del 100% en colegiaturas para el segundo año de estudios del voluntario comprometido. Estas becas son válidas para todos los niveles escolares ofrecidos durante un año. El poder está en ti.